Hola a todos Ahorita aquí todavía andan cosechando frijol soya Ya como pueden ver ya es noche Ya se metió el sol Ya van a ser las 7 de la noche ahorita aquí Yo apenas llegué aquí hace ratito Yo andaba en otra parcela Sembrando trigo de invierno Y pues no había podido grabar La cosecha del soya No había tenido chance Pues andaba haciendo yo otras cosas Ya se hizo toda la parcela esa Ya no me la queda este pedacito de ahí Y otro pedacito que está ahí De aquel lado de esa pequeña invernadero Que está ahí Pero si allá anda la máquina todavía Ya se está llenando Como pueden ver ya la tolva casi está llena Aquí está el troque Pero si no había podido yo grabarles Porque pues no andaba yo aquí Y pues como este aquí no es Si se necesita dos personas Pero no todo el tiempo Porque pues se tarda un poco el soya A mi la máquina perdón en llenarse Y pues estamos aquí en el rancho Los silos allá están Allá por allá están los Se está echando el soya Y pues pues nomás se necesita aquí de volada Pues aquí está el troque De aquí de volada lo llevaba para allá Otra persona Y por eso ya andaba Nosotros y mi papá andábamos haciendo otras cosas Y aquí anda mi tío cosechando con la máquina Pero si ahí viene ya no me lo falta aquí este pedacito Y como les dije otro que está allá Pero solo quería grabarles Por la máquina Porque no había podido grabarles la cosecha del Del soya Pero aquí aquí viene Esa luz es cuando ya empiezan a flashear las anaranjadas Que ya se está llenando Ya tiene tres cuartos la tolva Como pueden ver ya Entre más se va llenando Más rápido van Van alumbrando las luces Que las anaranjadas Lo que está ahí es el cabezal El más pequeño El de 22 pies Porque como pues aquí tiene Ve Tiene hierba Para que la máquina pues Atraiga un poco menos de material a la vez Porque el otro cabezal es de 35 pies Mucho más ancho que ese Este es de 22 Pues no No traiga mucho a la vez Pero como quiera tiene que ir despacio Ahí viene la máquina Ahorita les empiezo a grabar más cerquita Ahorita que se mueva para el otro pedazo Ahorita también que Cuando empieza a vaciar Entonces todo eso para allá fue lo que ya Ya se hizo Esta parcela son cerca de 60 acres Un poquito más Acá va la máquina Ahí está la montaña Pero sí aquí fue donde A uno de los videos que yo subí Donde ando Con la máquina esa que Le daba electricidad Perdón a las hierbas Pero como pueden ver Pues no hizo muy buen trabajo En la pasada Porque pues Se tardó mucho en darle la primera pasada Porque no había partes para la máquina Entonces ya cuando se le dio a la hierba Estaba demasiado grande Y más aquí en las cabeceras Como pueden ver aquí en las cabeceras Tiene más Acá por adentro casi no Tiene una que otra A comparado al año pasado Tiene mucho menos Que el año pasado El año pasado tenía bastante Si se acuerdan Cuando yo subí los videos Cuando andábamos cosechando el soya Lo andábamos cosechando en hileras No así directo Por la cantidad de hierba que tenía Pero aquí está el soya Miren Aquí está caído Aquí se cayó Por lo tomó la lluvia El aire Todo está caído para este lado Pero como pueden ver Aquí tiene una que otra hierba Ahí está una Está otra Pero tan salteada No es tan así Completo lleno Como ahí en la cabecera La cabecera tiene mucho más Ahorita el frijol Tiene la humedad de 14% 14.5 Ahorita la humedad buena Que lo quieres andar cosechando Y pues hay lluvia para mañana Entonces Pues Hombre ya nomás Queda este pedacito Ahí unas cuantas vueltas Y Y ya termina El otro pedazo Donde yo les grabé Del frijol Soya me estaba más limpio Ahí ya se hizo ahora también Y así ya también Lo termino hoy Y Ya voy a estar Allí anda aquí Ayer Antier A ver Ayer se empezó Antier se empezó También aquí Allá Desde aquí Ahorita Y es lo que ya Pues ya anda acabando Porque pues tuvo que moverse A otra parcela La parcela está hasta allá Está lejos Entonces Pues en eso Se tardará tiempo En lo que llevas la máquina En lo que la traes Y si lo Cuando acabas También tienes que Desconectar el cabezal Y traerla Pero Si aquí ya viene La máquina No sé por qué Pero me gusta mucho Mucha la atención Que nos están cosechando De noche Yo creo que se da Por las luces Me gusta como se mira No sé por qué Ahí ya está vaciando Ya se llenó La toda la toda Le falta un pedacito Más que hacer Pues ya Ya está vaciando Ahí se mira Aquí sigue ya Como les dije Solo le falta Este precio De aquí Unas cuantas vueltas Y ya Esto ya Ya termina Pero ya le echo Una tolva Ya al troque La verdad No sé cuánto Haga salido De aquí Hasta por hacerlo Cuánto ande Aventando por acre Cuando se empezó Pero eran casi 50 Muchos por acre Pero era En la primera pasada En la calle Cerca de la orilla De la parcela Por lo regular Pues ahí Eso me aviento Un poco menos La verdad No sé cuánto Estará aventando Por acre Ahorita Pero hace rato Sí dijo La humedad Por el rayo Y sé que está 14% No sé cuánto No sé cuánto Ya lo único que falta De cosechar Es un poco Es un poco de frijol Bueno Un poco de frijol pinto Y luego una parcela Entera de frijol negro Y falta todo el maíz Todavía La semana que entra Si Dios quiere A lo mejor Vamos a cosechar El frijol seco Ya sea el negro O el pinto Cualquiera de los dos Pero si la semana Que viene Se van a cosechar Los dos Y a lo mejor Dependiendo A lo mejor La que sigue Se cosecha el maíz O si se acaba Antes En la semana Que entra El frijol Pues se cosechará El maíz Pero no hemos revisado Qué humedad tiene Yo subí un video Como hace dos semanas Creo y tenía Todavía 20% Pero no No lo hemos ido A revisar Qué tanta humedad Tiene el maíz A ver si el lunes O el martes Si Dios quiere Lo revisamos Porque pues como les dije Hay agua para mañana Y para el sábado Hoy es Hoy es jueves Entonces Pues si a ver Qué tanto Qué tanto tiene Pero si creo que ya Es todo por este video Es corto Pero pues quería mostrarles Un poco de la cosecha de soya Porque pues como les dije No había tenido tiempo De venir Andábamos haciendo otras cosas Pero Si Por lo menos Pude grabar un poco aquí Aunque sea en la noche Creo que nunca habían subido Un video así De cosecha de noche Pero Aquí está el video Para ver si les gusta Y ojalá y les guste Pero si Ya Ya eso es todo Por este video Ojalá y les haya gustado Y nos vemos en el próximo Y nos vemos